Allá, allá en la montaña Allá, allá en la montaña Allá, allá cerquita del río Nació en noches de luna Bajo las estrellas tu querer y el mío Allá, allá en la montaña Allá, allá cerquita del río Nació en noches de luna Bajo las estrellas tu querer y el mío La, 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 la Árboles que nos dieron Su sombra amorosamente Cortesa del tronco viejo Donde yo grabé su nombre La, 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 la Sol, sol de mi montaña Suave rumor de mi río Se fue la que más quería Y hoy lloro por su desvío La, 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 la Sol, sol de mi montaña Suave rumor de mi río Se fue la que más quería La, 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 la Y hoy lloro por su desvío Se fue Se fue una mañana Se fue una mañana Se fue una mañana La, 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 la Gracias.